El enemigo tiene el punto de impacto Tenemos informaciones que apuntan a la presencia de enemigos en la lanza Enlace a radar establecido Presencia confirmada de unidades rojas cerca de las camionetas Juego a disquerción ¡Un aliado ha caído! El enemigo tiene el punto de impacto El punto de impacto es nuestro Atrás cerca de la margen ¡Un aliado ha caído! ¡Un aliado ha caído! ¡Un aliado ha caído! ¡Un aliado ha caído! Se ha desplomado, vamos allá